El Estado de México, una jauría de aproximadamente 15 perros atacó y mató a una mujer de 34 años en los héroes Tecámac, informaron autoridades del municipio. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGJM, solicitó a la Dirección de Bienestar y Salud Animal del municipio de Tecámac hacerse cargo de la jauría y recoger a los canes. Mujer, asesina a sus tres pequeñas hijas y luego se quita la vida de acuerdo con las instrucciones de la presidenta municipal, Mariela Gutiérrez Escalante, no se escatimarán esfuerzos para localizar y capturar a los perros por lo que se solicita a los vecinos tomar precauciones y no entorpecer la captura, que fue ordenada por una autoridad ministerial. Justicia atacan a balazos a dos turistas estadounidenses en Acapulco la madrugada del martes 29 de enero fue encontrado el cuerpo sin vida de una joven mujer en un paraje contiguo a la caseta de cobro número 21 Ojo de Agua. La víctima se encontraba desnuda y con heridas en todo el cuerpo, por lo que se pensó se había tratado de un feminicidio. Video muestra que Jauría la atacó al revisar las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona. Las autoridades apreciaron que a las 10 y 50 de la mañana horas del lunes 28 de enero, la víctima corría seguida por varios de perros. Minutos después, las imágenes muestran a la mujer tirada en el suelo y siendo atacada por la feroz Jauría, hasta que le quitaron la vida. Ayan muerta a maestra desaparecida en Chalco la joven, fue identificada como Margarita N., quien contaba con 34 años de edad y que vivía en la colonia Jardines de Morelos en el municipio de Ecatepec. La noche que fue atacada, se dirigía hacia la caseta de peaje donde trabajaba. La mujer caminaba sobre la avenida Pino. Suárez, su paso era obligado ya que a un costado se encuentra un tramo de malla ciclónica abierto, que permite llegar a la autopista México-Pachuca. La grabación donde primero se parecía la mujer caminando, después corriendo seguida por la Jauría. Y finalmente tirada en el suelo y siendo atacada, comienza a las 10 y 40 de la noche horas y finaliza a las 10 y 51 de la noche horas. Sin embargo, vecinos de la zona y taxistas que hacen base en ese lugar, impidieron que los perros fueran asegurados para ser llevado al centro canino. Fue hasta que la familia luego de explicarles y mostrarles los videos, lograron que les permitieran recoger a los canes. Cuando se daba la discusión, la jauría de perros se dispersó y será en las próximas horas cuando los trabajadores de bienestar y salud animal, apoyados por oficiales de la policía realicen su captura. El Miggis ahora es maestro de Harvard y Oxford. Te contamos la historia. Familiares de la OCCISA, relataron que tomaba todos los días ese paso, por donde además transitan decenas de personas para dirigirse a la caseta. Aun cuando no se presentó la noche del lunes a su trabajo, no despertó sospechas hasta que horas más tarde su cuerpo fue encontrado sin vida. Finalmente, las autoridades informaron que se mantendrá vigilada el área implementando diferentes acciones que lleven a la captura de los mismos, ya que este paso es tránsito de decenas de familias que se dirigen a tomar el transporte público en la zona. Gracias por ver el video.